Saludos amigos de la Jornada de Oriente. Acabamos de presenciar una rueda de prensa en la que el Comité de Agua Alterno, que fue electo en la Junta Auxiliar de la Resurrección y que es representado por Álvaro Aguilar, que fue electo el pasado 4 de febrero, pues afirmó que ellos no son un grupo de choque y que su elección fue validada por las autoridades de la comunidad, en este caso el juez de paz, el comisariado ejidal y la presidencia auxiliar. La comunidad indígena de la Resurrección por el periodo pretendo del 4 de febrero del año 2024 a los 4 de febrero del 2027, los cuales vimos electos mediante Asamblea General, a través del voto popular secreto conforme a usos y costumbres de la comunidad indígena de la Resurrección, el proceso de elección que dio inicio el día 21 de enero del año 2024 y culminó de manera transparente, honesta y democrática y pacífica el día 4 de febrero. Expresamos que no somos ningún grupo de choques, somos un comité elegido de manera legítima y de manera democrática y que después de las elecciones la población nos pidió que cumpliéramos con nuestra responsabilidad como comité de agua potable por el periodo 2024-2027. Por tanto pedimos acompañamiento a la población para que nos entregaran oficinas.